Y para toda nuestra gente, nuevamente, no es solo una canción, son vivencias del corazón, al ritmo de los peines de la azul. Y cantinero, sirvamos un trago, y luego con trato, veremos que hago. Quisiera morirme en una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas, a través del paso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha risa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje, con la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime cantinero, ¿tú sabes de penas? A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima. A través del paso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Y somos nosotros mi amor, los pincheiros del sur. Tengo mucha risa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje, con la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime cantinero, ¿tú sabes de penas? A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima. A través del paso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Dime cantinero, ¿tú sabes de penas? A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima. A través del paso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Y solo Dios sabe que con tu recuerdo viviré, pero esta pena pasaré al ritmo de los trinche y la besura.